Les contamos que más de 300 árboles de caoba y de otras especies fueron talados en el Distrito Municipal Palmarejo, Villa Linda, del municipio de Los Alcarrizos, supuestamente por órdenes del alcalde de esa localidad, perteneciente al PRM, quien fue apresado tras la acción. Yasmiri Rodríguez tiene los detalles en directo. Adelante, Yasmiri. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. El corte de los arbustos se habría ejecutado con fines de construir un parque en el lugar. Unas 315 unidades de caoba hondureña, considerada como la mejor madera para la evanistería, 5 criollas, 2 de palma real y 6 de ceiba, fueron los árboles derribados del área boscosa que queda justo a la entrada del Distrito Municipal, en franca violación a la Ley 6400 sobre Medio Ambiente. La acción es reprochada por residentes de allí, que desconocen los fines, aunque algunos creen será un lugar de recreación. No sé cuál es el plan de ellos, si es verdad para hacer el parque o van a hacer algún negocio, lo que sea. Porque uno no cree en nadie hasta ahora. Sí, y dicen que fue apresado el alcalde por eso. No sé, yo sé que había un meneo raro ahí. Que es un abuso que se puede hacer porque es su área verde. Lo que pasa es que nadie le pone asunto a eso, lo hacen y ya, y se quedó así. Miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental, en conjunto con personal del Ministerio de Medio Ambiente, apresaron esta tarde al alcalde José Limbaldés, tras las denuncias de moradores de allí. Se le puede imponer prisión hasta de tres años, pero multa hasta de 10 mil salarios mínimo. Porque los funcionarios públicos tienen mayor responsabilidad en el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. El Edil sería sometido a la justicia este viernes por la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente. Buenas noches.